No, no, ella quiere curar ¿Quieres curar el hombre de ella? Pero es que no puedes curar así como te metes ¿En posesión, no? ¿Sí ves a mi apache? ¿Sí lo viste? Los que me llevan a curar, ¿a poco estaba dentro de mí? Están atrás, sí, yo sé que están alrededor mío Y ayudamos a la gente de corazón ¿Viste la luz? ¿Por qué no fuiste a ella? ¿Viste cuántos hay alrededor mío? Viste que te está esperando tu amado Pero tú tienes una manda que pagar Yo lo sé, vamos a platicar bien Va, sin pleitos, sin gritos No tienes que condenar a alguien para cualquier situación Exactamente Tranquila, a ver qué pasa ¿Quieres ayudar a Lupita a curar? ¿Sí? ¿En qué forma? Pero no te le metas porque te le metes perjudicas Porque espanta la familia Está detrás de ella, sí Mira, cuando ella coma algo rico Tú cómelo con ella Pero que no se dé cuenta la gente Nada más es eso Así como hace mi apache ¿Ya ves eso? Mi apache está atrás de mí ¿No hay aspecto? ¿ Warehouse a la gracia de los dueños de la Gracias. 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 Gracias.